Música Es una reunión muy buena, más de 40 personas ha habido acá, realmente una gran predisposición, la verdad que uno sale muy contento al ver el compromiso que tienen. Se está haciendo una obra de cloaca acá, que los vecinos estaban sufriendo un poco el tema este, así que la estamos mejorando toda esta zona, hay algunas dificultades de presión de agua por el pozo y por algunos asentamientos, entonces eso hace que esta zona por ahí tenga alguna dificultad de agua que estamos tratando de solucionar. Esto venimos ya planteando hace un mes con esta problemática, pero él ha tenido la prioridad de venir a nuestro barrio, se ha hecho cambiado de todo de cañería, porque estaban todas colasadas, rotas, por la sencilla razón que también la gente tiene que cuidar un poquito más el ambiente, porque mire todo un barrio, barrio aledaño, todo está saturado. Una importante reunión acá en el barrio Sutiaga y por supuesto con participación de gente también del barrio 11 de marzo, y bueno, se ha llevado además de un intercambio importante de opiniones, muchas soluciones, compromiso de la SAT de terminar de solucionar este tema. Y bueno, él nos ha dado una solución, y muy muy agradecida porque tenemos un predio que está enfrente de mi casa, se le ha planteado al ingeniero, nos ha hecho la donación del predio, para empezar a trabajar con vecinos. Muy conforme, agradecida y emocionada, porque bueno, he visto la voluntad y la predisposición del ingeniero. Es un pozo que estaba antes, que ha dejado de funcionar, entonces es un predio que está vacío, entonces el compromiso es trabajar de manera conjunta, usted sabe que la sociedad de Hualtucumán tiene un trabajo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, entonces vamos a trabajar de manera conjunta para permitir a los vecinos que puedan ellos hacer acá trabajo social, y la SAT lo va a acompañar.